Y si te lo canjeo y en lugar de un Brad Pitt hacemos un Leo DiCaprio, ¿puede ir? No. Ah, no. Ay, caramba. No, perdón, pero no. No, bueno. A lo mejor Magdalena se engancha más. A lo mejor sí. Por ahí sí, bueno. Tengo a Leo DiCaprio y a Robert De Niro para ofrezarles. No nos pongamos tan exquisitas, chicos. Yo me quedo, sinceramente, con Robert De Niro. Bueno. Y hace poco lo vi en una película de Netflix que me encantó y cada vez que lo veo digo no puede ser tan genial este artista. Así que me das a elegir y me quedo con Robert De Niro. Bueno, a De Niro lo vemos en pantalla con DiCaprio también porque ellos grabaron un video que está en la cuenta de Instagram de Leo DiCaprio. Ellos aceptaron un desafío. El desafío se llama All in Challenge y es idea de un empresario llamado Michael Rubin que invita a distintas celebridades, o sea, se postulan unas con otras las celebridades para participar de un reto donando algo de su tiempo o de lo que puedan dar para que la gente que dona dinero pueda acceder a estar con ellos. A ver, ¿cómo es este tema? Leonardo DiCaprio y Robert De Niro se suman al All in Challenge, esta campaña para juntar fondos, con la posibilidad de que alguien, cualquiera sea de alguna parte del mundo, el que resulte ganador de un sorteo y que done dinero previamente, pueda estar con ellos en un set de filmación de la próxima película que es la que va a dirigir Martin Scorsese. Es decir, Scorsese como director, toda una garantía. DiCaprio, Robert De Niro, pues me encantaría estar ahí, aunque sea de extra, porque de hecho te convocan para hacer un extra. La película se llama Killers of the Flower Moon, es el próximo estreno que tienen estos actores, y te están invitando a la gente a que done plata, donando uno ya accede a participar, si resultás ganador del sorteo podés ser un extra en esta película que es un western y al mismo tiempo podés conocer a todos los actores, compartir el día de filmación con ellos. ¡Qué lindo! Y una vez que se estrene la película también podés ir al estreno con ellos. ¡No, me encanta! Ahí me engancho, ahí me gustó. Está muy buena la idea, porque hay seguramente mucha gente que va a poner un buen dinero, que va a querer estar, esto tiene un fin solidario, pero la parte que me resulta interesante es que se prendan figuras tan grandes, ¿no? Lo que escribió DiCaprio es lo siguiente, si alguna vez te preguntaste cómo es trabajar con el gran Martin Scorsese, Robert De Niro, y conmigo, bueno, esta es tu oportunidad. Robert y yo protagonizaremos una película llamada Killers of the Flower Moon, dirigida por Scorsese, queremos ofrecerte un papel y la oportunidad de pasar el día con nosotros en el estudio, además de asistir al estreno, escribió DiCaprio. Entonces dijo que a los interesados deben ingresar en allinchallenge.com, que es este sitio, tenés que hacer la donación y la inscripción. Con esto estás participando de un sorteo y ¿quién te dice el día de mañana, un mañana que ojalá no sea tan lejano, se pueda volver a filmar pronto y a estrenar esta película? A uno lo vean, aunque sea con una aparición mínima, que digan, ese que está ahí en pantalla, ese soy yo, filmando con DiCaprio y con Robert De Niro. El que pasa caminando al fondo. Claro, viste, que no se te venía la cara, pero te dicen, ese soy yo. Decís, nah, ¿qué vas a hacer vos? Te dicen lo otro. O la musa que le lleva el aperitivo al protagonista. Y que por lo menos se vea la cara, ¿no? Claro, algo. Para que uno pueda sacar chapa de que estuvo en el set de filmación. Cortamos el cine con esta curiosidad, pasamos al teatro. Hace rato que tengo prevista esta charla contigo, Paula, porque sé que te gusta mucho el teatro. Y hay una plataforma digital que yo planteo, o me lo imagino de este modo, ¿no? Ya en casa me parece que lo gastamos a Netflix. Sí, ya se te empiezan a repetir las opciones, las recomendaciones. Porque hay que esperar a que Netflix siempre va rotando su oferta, ¿no? Claro. Pero me parece que estamos consumiendo mucho más de lo que rota. Bueno, pero hay otra alternativa. Hay otra alternativa que es esta de Teatrix. Fíjate que hasta se parece en el nombre. Claro. Teatrix. Tiene cinco años esta oferta digital de teatro. Pero da la casualidad de que hay mucha gente que por una u otra razón todavía no la conoce. Así que les quiero presentar algunos de los puntos principales de esta propuesta. Básicamente, ¿cómo haces para tener Teatrix en tu casa? Bueno, si te anda Netflix, te anda Teatrix. Digámoslo de ese modo. ¿Dónde ves Netflix? En el teléfono, en la tablet, en el televisor. Bueno, si te anda Netflix, esta plataforma de Teatrix también te va a funcionar. Con una particularidad que los televisores que se ensamblan aquí en el país, la mayoría traen la aplicación incorporada, si son Smart TV, por supuesto. Así que de este modo podés tener un muy fácil acceso. ¿Cuánto cuesta Teatrix mensualmente para que uno pueda ir al teatro desde la sala del living de su casa? Y están las principales obras a tener en cuenta porque realmente están las principales obras que quisiste ver en todo este tiempo. Muy buenas. Y ahora les voy a contar un estreno que están teniendo en estos últimos días. Cuesta 349 pesos mensuales. Te digo, pesos más, pesos menos, es más o menos la misma plata que Netflix. Anda por ahí cerca. 349 pesos mensuales. Tenés planes trimestrales y semestrales con descuento. Esto es muy interesante también de saber. ¿Cómo lo pagás? Lo pagás con tarjeta. Muy fácil. Y si no tenés tarjeta, te emiten un ticket. Entrás a la página de Teatrix, te emiten un ticket y vos podés ir a un centro de pago, que ahora el lunes van a abrir. Sí, a partir del lunes. Bueno, podés ir a pagar las boletas y no salgas únicamente para esto. Solamente si tenés la urgencia de salir. Así que se paga de un modo muy sencillo, pero en ese caso no se puede contratar el servicio mensual, sino que tiene que ser trimestral o semestral. Si usás la opción de pago, que no es con tarjeta, digamos. Bueno, querías preguntar algo, decime. No, simplemente hacer referencia a lo que estamos viendo en pantalla, que es una de las tantas obras, para la gente que nos escucha en radio, estamos viendo imágenes de Rotos de Amor, con grandes protagonistas de nuestro teatro argentino. Bueno, pero hay innumerables propuestas en esta plataforma, que como decías, Diego, tiene cinco años, pero es relativamente nueva, dada a conocer. Más allá del mundillo interteatral, ahora se ha hecho masivo con la cuarentena. Exactamente, creo que hay mucha gente que lo está descubriendo, por eso quería contarles para los que no lo saben. El Rotos de Amor que vos estás viendo en pantalla, y la gente también, tiene a Víctor Laplaz, a Osvaldo Laporta, a Pepe Soriano, y a Gustavo Garzón, que los tuvimos, yo no sé si fue exactamente esta misma formación, porque por ahí han cambiado algún que otro integrante, pero los tuvimos el año pasado en Río Cuarto, en el Teatro Municipal. Y te cuento que esta obra fue premiada con el premio, valga la redundancia, ¿no? El Carlos de Oro 2020. Es decir, es la última ganadora de la máxima estatuilla en la temporada de Carlos Paz. Lo interesante de esto es que la acaban de estrenar en Teatrix. Claro. Y los que no la vieron en el escenario de Río Cuarto, o no pudieron aprovechar la temporada veraniega en Carlos Paz, ahora van a tener... Es el momento. Claro, es el momento en tu casa, desde esa comodidad, para ver a estos tipos que son cuatro, que sufren de amor, porque vos sabés que sufren de amor. Claro, es el amor no correspondido. Pero Diego, para hablar simplemente de los detractores de Teatrix, porque siempre hay los que te dicen que los defensores ultranzas, ortodoxos del teatro, que te dicen, no, el teatro no se ve por televisión, el teatro se ve en vivo y en directo. Sí. Hay que decir que es una propuesta muy interesante, porque las cámaras están digitalmente, y digo, muy puntillosamente puestas, y la compaginación y la edición se logra para interpretar lo que vas a ver en una obra en vivo. Con lo cual, es un dato menor. O sea, no es una toma fija que vos... Por supuesto, es como televisado, ¿no? Claro. En definitiva. Para que no te pierdas los detalles de eso que pasa sobre el escenario. Si me das a elegir, prefiero toda la vida ir al teatro. Teatro, claro. Pero no tenemos que ser fundamentalistas en esto y pensar en el tiempo que estamos. Y además de que la comodidad de casa no se desprecia. Creo que muchos la hemos redescubierto, ¿no? Al que le faltaba entender que su casa estaba buenísima, me parece que con todas estas ofertas se vuelven una opción para que uno se quede pensando en qué hacer un fin de semana, por ejemplo, aprovechando la tecnología. Además, esto es como te digo, es una aplicación que es un servicio que se paga. Así que hay un aporte de esto que va a parar a quienes sostienen la industria del teatro. Claro, sin duda. Y que lo necesitan, ¿no? Porque las artes son otro de los rubros totalmente parados que necesitan de financiamiento. Claro. Bueno, Roto de Amor es una de las obras para ir a ver a los hombres, les hablo ahora directamente. Si alguna vez sufrieron por amor y se hacen los duros, muestran las emociones, vean esa obra, es para ustedes. ¿Vos ya la viste? ¿Viste? ¿Sí? Pensé que me ibas a preguntar si habías sufrido por amor, pero no, no, no. Bueno, te pregunto si querés. No, no, sí. Otras épocas de la vida, por supuesto. El que se haga, el que no, me parece que está mintiendo descaradamente. Pero bueno, cosas del pasado, por suerte. Y tenemos Bajo Terapia también. Bajo Terapia para recomendarles. Ah, buenísima, buenísima. Sí, esta fue filmada en el Metropolitan City en el año 2015. Es una comedia ganadora del premio Contar, que tiene que ver, son tres parejas, ¿no? Que están en una especie de consultorio donde parece que la terapeuta justo no está. Y entonces empiezan a correr el velo de muchas cosas que suceden en el mundillo de cada pareja. Y después aparece un final cautivante que justamente hay que esperar hasta que termine para que uno debele todo ese entramado de cosas de pareja que se van a empezar a cruzar. Porque cada pareja es un mundo y aquí se cruzan tres de esas parejas. Así que me parece otra comedia interesante también Bajo Terapia para compartir en esta oferta. Hemos mencionado dos, pero son más de un centenar las obras que están disponibles. Sí, sí, son muchísimas. Bueno.